¡Hola! ¡Tener! Tener Yo tengo Tengo Yo tengo Amigos Amigos Yo tengo Amigos Oh Yo tengo Un amigo Aquí Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Fulano Oh Él se llama Él se llama Fulano Fulano Hola Fulano Hola Loco Fulano es mi amigo Yo tengo Yo tengo Un amigo Fulano ¿Sí? Eres mi amigo ¿No? No, no, tú tienes problemas No, tienes muchos problemas Ay, tienes problemas, adiós Fulano 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 No, fulano Ay, ay, ay Entonces Entonces Yo no Tengo Un amigo Porque yo Tengo Problemas Tengo problemas Sí, tiene problemas Pero ¿Es correcto? Yo Tengo problemas ¿Qué? ¿Sí? Yo Tengo Muchos problemas Ay, ay, ay Es correcto Yo Tengo Muchos Problemas Problemas Fulano Tiene Una Vaca 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 Fulano Tiene Una Vaca Tiene Una Vaca Loca Loca Fulano Tiene Una Vaca Loca Fulano Sí ¿Qué tienes? Pues Yo Tengo Una Vaca Loca Bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Tienes Una Vaca Loca? Pues Tengo Una Vaca Loca Porque Tengo Ah Hambre Él Tiene Una Vaca Loca Porque Él Tiene Hambre Sí Hambre Yo Tengo Hambre También También Oh Sí Fulano Sí Yo tengo hambre también Ok Yo No 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 Loco Mira es ¿Por qué? Porque loco Es mi vaca No es tu vaca Pero yo tengo hambre Pues yo tengo más hambre Ok Ok Entonces Fulano Tiene hambre Y yo Tengo hambre Nosotros TENEMOS Hambre Tengo Una Amiga Hola Hola ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y tú? Muy bien Gracias ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Sheney Ella se llama Sheney Yo tengo una amiga que se llama Sheney 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 ¿Sí? Tú eres mi amiga ¿Sí? Sí Sí Entonces Es correcto Yo tengo una amiga Sí Yo tengo una amiga que se llama Sheney Sheney tiene un perro El perro que tiene Sheney se llama Rosco Rosco tiene dos ojos muy grandes Ay 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 Tiene dos ojos muy muy grandes Ojos grandes Sheney Ay 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 ¡Ay ay 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 ay! Rosco Yo tengo una amiga que se llama Sheney ¿Tú eres mi amigo también? No No, no, no. No, 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 no. Entonces, yo no tengo dos amigos. Yo solo, solo, yo solo tengo una amiga. La amiga que yo tengo se llama Xnene. Pero, ¿tengo una amiga o tengo una novia? Xnene, ¿eres mi novia? No, loco, tú no te bañas, tú no te bañas. No me baño. No. Yo me baño a veces. No. A veces. Xnene, yo me baño a veces. No te creo. Entonces, yo solo tengo una amiga. Sí. No tengo una novia. No. Pero está bien.